Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Cocinando con Mari Glory y en el día de hoy le quiero dar las gracias a mi Lexa Camargo por mi nuevo logo de Cocinando con Mari Glory y a Guilda Benítez por mi delantal. Gracias a las dos, está muy hermoso. Pues la receta que vamos a estar haciendo hoy va a ser panqueños de blueberry. Los ingredientes que vamos a utilizar tengo media taza de blueberry, que estas son las que estoy usando, tengo dos huevos ya previamente batidos, un cuarto de taza de mantequilla derretida, una taza de leche fresca, vamos a utilizar dos cucharadas de azúcar granulada, una taza y media de harina de trigo, harina de todo uso, media cucharadita de sal, una cucharada de baking powder y de baking soda. Voy a estar utilizando syrup o pueden usar miel y mantequilla. Primero que vamos a estar haciendo es poniendo nuestra harina de trigo. Junto con las dos cucharadas de azúcar, vamos a estar echando la sal, el baking powder y el baking soda. Y esto lo vamos a ir mezclando. Luego le vamos a echar los dos huevos. Seguimos mezclando esto muy bien. Que vayan incorporando todo. Le vamos a echar la mantequilla derretida. Seguimos mezclando. Ahora le voy a poner la taza de leche. Y esto lo vamos a mezclar muy bien. Una vez hayan mezclado todo, le vamos a echar una cucharada de esencia de vainilla. Volvemos a mezclar. Y le vamos a echar la media taza de blueberry. Y esto lo vamos a mezclar otra vez. Muy bien. Así. Le había echado media taza de blueberry, pero como a mí me gusta con mucha, le voy a echar media taza más. O sea que en total fue una taza. Y esto está listo. Voy a estar utilizando este sartén. Este sartén es eléctrico y lo tengo en 300. Lo que vamos a hacer ahora es, que para que todos nos queden igual, voy a utilizar esto que es de un tercio. Voy a poner aquí un poquito de mantequilla. Y entonces, voy a echarlo aquí. Así. Y lo ponemos. Esto para que todos queden del mismo tamaño. Así. Pero esperamos que se cocinen por un ladito, lo volteamos y ya están listos. Una vez vean ya que el panqueque que está cogiendo como, que se le están haciendo como unas burbujitas, ya lo vamos a voltear. Miren qué lindo se está viendo. Y ahora lo que voy a hacer es, que lo voy a levantar un poquito y le voy a echar abajo mantequilla otra vez. Le levantamos. Le ponemos otro poquito de mantequilla. Entonces, le damos un minutito más y ya esto está listo. Ya están listos. Esta cantidad, si usan el mismo medidor mío, que fue de un cuarto de taza, van a salirle nueve pancakes. Miren qué ricos se ven. Yo los voy a estar acompañando con unas sausage. Voy a ponerle aquí una blueberry. Y le voy a echar el siro. Que también dije que pueden utilizar miel si desean. Vieron que es bien facilito de preparar y esto sabe súper rico. Espero que les haya gustado esta receta. Recuerden que aquí abajito, en la cajita de descripción, siempre van a estar todos los ingredientes para que se les haga más fácil. Si no te has suscrito, suscríbete. Dale share y like. Y hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.